Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. La Corporación Universitaria de Confacauca, Uniconfacauca, llevó a cabo un importante evento en el cual vincularon a estilistas, tenderos y entidades sin ánimo de lucro con el propósito de ampliar sus conocimientos referente a la reforma tributaria. En los próximos meses, la Corporación seguirá llevando a cabo este tipo de capacitaciones. La Corporación Universitaria de Confacauca, Uniconfacauca, llevó a cabo una capacitación para darle a conocer a la ciudadanía importantes temas relacionados con la reforma tributaria, el cual es un tema del que pocos tienen conocimiento, pero que de una u otra manera influye en el ámbito laboral. Desde el programa de contadoría pública, hicimos un trabajo de traerles al público en general una capacitación, un seminario muy pertinente de lo que tiene que ver con los temas tributarios a nivel de todo el proceso administrativo y contable para los pequeños comerciantes, los que tienen negocios al por menor, aquellos que tienen los negocios pequeños como peluquerías o se dedican a cualquier tipo de negocio de MIPIMES. Este aporte que está haciendo la universidad es con el único objetivo de poder concientizar a toda la comunidad del municipio de Santander, que el Hichado, de que el gobierno nacional tiene ya, digamos, unas políticas financieras, unas políticas contables, a las cuales todos debemos someternos cuando estamos trabajando en algún tipo de negocio. Entonces, desde el programa de contadoría pública, hemos querido aportarle a la sociedad y a la comunidad para que tengan espacios de conocimiento, espacios de fortalecimiento y por qué no interactuar con los expertos y conocer y despejar aquellas dudas que tengan al respecto. La importancia de este evento es que la gente conozca más a fondo el tema de cómo es el monotributo a partir del 1 de enero del 2017 y cómo se aplicará, y conozca cómo la reforma tributaria en las fundaciones o entidades sin ánimo de lucro abarca todo el tema de su proyección. Si miramos en nuestro medio, hay mucho desconocimiento acerca del tema y, por lo visto, hoy muchas personas han podido despejar algunas dudas y saber a qué lado se dirigen y hacia dónde van con esto del monotributo. Pero, ¿qué es la reforma tributaria? ¿Por qué es tan importante que las personas que tienen empresas o microempresas conozcan cuáles son los puntos que la rigen? Bueno, la reforma tributaria es un proceso por el cual la DIAN y el Gobierno Nacional buscan, en cierta medida, que las personas que estamos generando ingresos de algún modo generemos un tributo a las arcas de la nación. Sabemos que estos recursos nuevamente van a ser revertidos en la población, ya sea mediante obras, mediante algunos aspectos de mejora de calidad de vida. Entonces, la reforma tributaria es lo que está buscando en todos los países, no solamente en Colombia, es poder generar unos recursos al gobierno y que esos recursos, posteriormente, puedan ser revertidos en la sociedad nuevamente. Y, desde la corporación universitaria, pues la universidad está aportando para que podamos, en cierta medida, con los estudiantes de contadoría pública, pues también conozcan esos procesos y salgan fortalecidos en todo lo que es temas tributarios, impuestos, aduaneros. Entonces, vamos a estar en una serie de ciclos de conferencias, de seminarios, para que, ojalá, las personas que nos están bien en estos momentos estén muy atentos a la invitación que les hace UNICONFA-Cauca, eventualmente, de algunos espacios. Sí, la idea es que nosotros, durante este primer semestre, vamos a realizar esta primera conferencia y, para el segundo, aplicaremos nuevamente un ciclo de conferencias acerca de la nueva reforma tributaria y el tema de las normas internacionales de información financiera, NIF, para la comunidad kilichagüeña. Uno de los temas que abarca la reforma tributaria es el monotributo, del cual hacen parte todas aquellas microempresas que están empezando a fortalecerse en el mercado, pero que, desde ya, tienen la obligación de empezar a declarar renta. También, la reforma tributaria vincula aquellas entidades sin ánimo de lucro. Bueno, el monotributo es un régimen alternativo y opcional que trae la reforma tributaria para pequeños comerciantes y negocios como salas de belleza y otros establecimientos dedicados a estos temas de la belleza, que trae, entre otros beneficios, digamos, un sistema simple de tributación, trae el beneficio de poder hacer parte del sistema BEPS en el tema de las pensiones y un seguro que cubre a los comerciantes en el tema de auxilio funerario, accidentes, en el tema de riesgos laborales. Y es un sistema que permite, de manera simple, contribuir al Estado en el tema del impuesto de renta y que permite la formalización de este tipo de establecimientos. Las entidades sin ánimo de lucro han creado y se han venido trabajando, haciendo un trabajo importantísimo social en toda la región. Lo que nos hemos encontrado es que han creado organizaciones, que no se han puesto al día, que han venido dejando todo ese espacio de la parte tributaria, legal, un poco quieta. Y hoy, en el tema de la reforma tributaria, nos damos cuenta que el gobierno ha estipulado una serie de impuestos, una serie de condiciones que tenemos que estar muy atentos para no tener dificultades en el futuro. La Corporación Universitaria de CONFACAUCA, UNICONFACAUCA, seguirá realizando este tipo de conferencias para todas aquellas personas que estén interesadas en el tema. Si usted quiere conocer el cronograma de actividades, lo puede hacer acercándose a las instalaciones de la entidad.